¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es como siempre un placer para todos nosotros estar con todos ustedes en este programa. Vamos a hablar en esta oportunidad de revocatoria del mandato, particularmente revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el concejal de la ciudad de Medellín, Julio González, a quien le agradecemos su asistencia al programa esta noche. Gracias, concejal. Con mucho gusto. También nos acompaña el politólogo Sebastián Ruda, también para él el agradecimiento. Muchas gracias a vos, hermano, por la invitación y a todo el equipo por permitir que esto sea posible. En esta mesa también nos acompaña en esta oportunidad Diego Romero, director ejecutivo de ProMedellín. Gracias, Diego. Muchas gracias, Germán. Y un saludo a todos los televidentes de este hermoso canal. Y finalmente está con nosotros en un programa de opinión Pedro Piedraíta, que es profesor de ciencia política de la Universidad de Medellín. Gracias, Pedro. Gracias a ti por la invitación. Ven que estamos en lo de la revocatoria, la noticia que acaba de conocerse por parte del Consejo Nacional Electoral que se ratifica la suspensión de la certificación de la financiación del comité pro revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Es decir, hay algunas dudas y dice el Consejo Nacional Electoral que se deben resolver todas estas dudas para continuar con el proceso de revocatoria del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Yo quiero que veamos antes de entrar ya en el análisis con nuestros invitados lo que decía precisamente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre qué fue lo que motivó esa suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral según los hallazgos que, dice él, había encontrado en ese comité. Según el alcalde, Daniel Quintero, en los documentos a los que tuvo acceso el equipo que lo asesora en el proceso de revocatoria, se evidenciarían irregularidades en las cuentas reportadas al Consejo Nacional Electoral por el comité pro revocatoria. Hay información perdida ahí. Además que nos hemos encontrado fundaciones que hacían aportes a el programa de revocatoria, fundaciones que fueron creadas y que no tenían patrimonio, cero pesos de patrimonio. Y donde hay entre los dueños de las fundaciones, pues los mismos de la revocatoria. El equipo asesor de Daniel Quintero también encontró evidencia de contrataciones que el comité no habría declarado. Hubo en efecto unas contrataciones de abogados muy importantes que no fueron declaradas de forma adecuada. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a recoger lo que hemos recogido en estas 24 horas, más lo que se recoja de aquí al 26, para mostrar que este es un comité casi respetuoso con la institucionalidad, con las reglas. Para el alcalde de Medellín, las irregularidades en la recolección de firmas y en la financiación del comité podrían haber viciado el proceso de búsqueda de apoyo a sus ciudadanos para llegar a una votación que apruebe o niegue la revocatoria de su mandato. Estamos terminando de preparar la documentación. Yo en los próximos días voy a viajar a Washington porque allá está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pedir garantías porque hemos notado una persecución política y jurídica. Todos los días nos inventan cuentos. A propósito, en entrevista con medios radiales, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, señaló que debe ser garantizado el derecho de Daniel Quintero y realizar campaña en contra de la revocatoria de su mandato, en los términos a que autoriza la Constitución y la ley electoral. La nota que acabamos de ver fue preparada por nuestro periodista de Noticias Telemedellín, Santiago Noreña, donde explicaba el punto de vista del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre lo que él considera son irregularidades en este comité promotor de la revocatoria de su mandato. Quiero comenzar este diálogo esta noche con el concejal Julio González, del Centro Democrático, además promotor de la revocatoria. Insisto en agradecerle por su asistencia en esta oportunidad. El alcalde habla de unas irregularidades en el comité promotor, de contratación por una cifra millonaria, de un abogado prestigioso reconocido de la firma de las Priella y además de otras irregularidades que supuestamente habría entre fundaciones. El Consejo Nacional Electoral acaba de ratificar esa suspensión. ¿Hay o no hay irregularidades? No hay irregularidades. La acusación que hace Quintero Calle es vulgar, es irresponsable. Parte de un alcalde que hable de que se ha violado la norma cuando él no tiene ni siquiera razones de ninguna índole. Primero, nunca se ha contratado a ningún de las Priella ni a ningún Holman Ibáñez. Cuando ellos hablan, hablan en nombre propio. Nunca en nombre del comité. Se lo digo porque yo soy miembro del comité. Ellos sí hicieron hace un año una propuesta y les dijimos que no, que el comité no tenía dinero y que no nos interesaba, que eso lo manejábamos desde Medellín, que no necesitábamos abogados o firmas bogotanas. Segundo, decir él que este comité es fraudulento, eso es una vulgaridad. Me parece que está incurriendo en un delito porque está calumniando. Este comité está haciendo respetar lo que dice la Constitución Política de Colombia, que hay un derecho fundamental a la revocatoria del mandato y estamos simplemente ejerciendo ese derecho. Él, como funcionario público, tiene que respetar a la ciudadanía de Medellín y en vez de atacarla, defiéndase la revocatoria simplemente el día de las votaciones y la ciudadanía dirá si él se queda o se va. De manera que habla de unas entidades que tienen cero patrimonio. Fundaciones. Fundaciones. Es lógico que una, me imagino que se refiere a una corporación que fue creada sin ánimo de lucro y esa corporación cuando se creó, como era sin ánimo de lucro, se creó con cero patrimonio. Pero posteriormente las personas que hacen parte de ella aportaron dineros y recibieron donaciones. Con esa plata es que se hacen mil obras, mil desarrollan su objeto que no es la revocatoria, que es otras cosas. Que haya hecho una donación, es obvio que haya hecho una donación. Vamos a profundizar, por supuesto, en ese tema del que habla el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con usted, concejal, un poco más adelante. Diego Romero, insistimos en que hay noticias realmente producidas hace poco desde el Consejo Nacional Electoral donde se, digamos que ratifica esa suspensión por lo que denuncia el alcalde de presuntas irregularidades. El Consejo Nacional Electoral quiere aclarar si realmente pasó lo que él está diciendo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Germán, sin lugar a dudas, es dar contexto sobre la revocatoria. ¿Por qué motivo se da un proceso de revocatoria a un alcalde de Medellín? Por dos motivos. El primer motivo, por incumplir el programa de gobierno. Cuando un alcalde no incumple el programa de gobierno que es lo que le promete a la ciudadanía que va a hacer, pues inmediatamente la ciudadanía se puede movilizar en democracia y promover una revocatoria. Este alcalde de Medellín ha sido premiado por el Departamento Administrativo de Planeación del Gobierno de Duque del Centro Democrático, donde es el concejal que acaba de esgrimir sus argumentos que está promoviendo la revocatoria, fue premiado como el mejor plan de desarrollo de Medellín. Ahí en el plan del país, en el plan de desarrollo local, queda consagrado el programa de gobierno. No recibió solo ese premio. El Departamento Administrativo de la Función del Riesgo del mismo gobierno lo tuvo que premiar como el alcalde a mejor desempeño, mejor desempeño institucional, que es el desempeño de todas las entidades del gobierno en cumplimiento del plan de desarrollo local. Y sin lugar a dudas lo premiaron como mejor premio de alta gerencia y mejor desempeño en cuanto al plan de desarrollo. Recibió cuatro premios, eso es público, están allí los premios. Entonces, decir que no está cumpliendo con el programa de gobierno es un despropósito de este tamaño. Segundo, por el tema que pueden revocar a un alcalde, es por la insatisfacción generalizada de la ciudadanía. Este alcalde se eligió con un 39%, el 39% de la ciudadanía lo eligió con 303 mil votos. Y hoy no hay una encuesta que lo muestre por debajo del 60% de popularidad. Siempre ha tenido una popularidad superior al 51%, entonces no sabemos dónde está la insatisfacción ciudadana. Si el presidente del Centro Democrático, Iván Duque, le fueran a hacer la revocatoria, le hubieran revocado porque con la popularidad de él ya se hubiera ido al traste hacía mucho rato. Ese sí que tiene insatisfacción ciudadana. Permíteme un momento. ¿Por qué se dice que la revocatoria es un proceso fraudulento? Primero, porque eso fue un proceso que inició el 28 de octubre de 2019. No se había posicionado a Daniel Quintero cuando los que perdieron todas las campañas políticas a la alcaldía de Medellín, los viudos del poder, los que no alcanzaron sus escaños, los que no les dieron los votos o no les dio la capacidad de convencer a la ciudadanía con el programa para ganar, no pudieron llegar porque es una ciudadanía que está cambiando. La gente ya no es boba, la gente piensa, ve lo que está ocurriendo en el escenario y se dan cuenta. Los que no pudieron convencer inmediatamente iniciaron una revancha política y se fueron todos en Gavilla contra el alcalde. Eran 13 campañas. La que logró convencer fue la del alcalde. Yo trabajé en esa campaña, fui el director de comunicaciones y jefe de prensa de esa campaña y trabajé allí en ayudar a consolidar, a proponer ese programa a la ciudad. Al otro día que ganó, todos iniciaron una revancha. Como no cumplen con estos dos requisitos, de que él está incumpliendo el plan de gobierno, porque ni siquiera se había posesionado. Y lo de la insatisfacción ciudadana, se dedicaron a recoger firmas. Presentaron 300 mil firmas. Les aprobaron 130 mil, o sea, el 60% de las firmas eran inválidas, pues no servían, eran falsas. Las habían hecho de manera fraudulenta. Y además se comprobó después por denuncias de cantidades de personas en Twitter, más de 4 mil personas que aparecían, que habían firmado y no habían firmado. Es el caso de mucha gente. Por ejemplo, hay una muchacha que se llama Susana Boreal, que puso una tutela ayer porque la sobrina que tenía problemas de salud que le impedían firmar, aparece como firmante allá y aprobada por la registraduría. Esto es un complot muy grande. Allí está vinculada la registraduría para aprobarles el fraude. ¿Cierto? Y por otro lado, tienen a la Procuradora General de la Nación, que es de ese mismo grupo de los uribistas pues del pasado, del mismo tiempo, una señora pues bien adulta, para que callaran al alcalde, para tenerlo como un burro amarrado, mientras los politiqueros de aquí de toda la vida que quedaron vivos de poder, se dedicaron a darle, 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 darle a punta de un proceso revocatorio. Pregunta para Pedro Piedradita. Esto que nos acaba de decir Diego Romero sobre, digamos que los requisitos que se deben cumplir para una revocatoria de un mandato, pues según lo que nos está diciendo, no cabría o sí. Porque se habla de unos premios que ha recibido el alcalde, pues eso no se puede desconocer premiando precisamente su plan de desarrollo y otras cosas. Y además, la popularidad, según las encuestas, pues encuestas hechas por empresas reconocidas y también por medios de comunicación serios. Y autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Entonces hablan de otra cosa. ¿Por qué sí se podría entonces continuar con una revocatoria del mandato ante estas evidencias? Bueno, eso es de las cosas que no nos explicamos, sobre todo porque Diego ya lo ha mencionado, no hay los suficientes argumentos para que se realice esta revocatoria. A mí lo que me sorprende es que desde la campaña electoral de 2019, lo que jugó la oposición y los demás partidos políticos en la ciudad de Medellín fue la estrategia típica del miedo y hacer que las personas votaran berracas como lo han hecho en otras ocasiones. Menciono esto porque nos vendieron desde la campaña electoral que Quintero es casi la reencarnación de Hugo Chávez y que es un Castro chavista y eso ha sido un mensaje muy marcado durante esa campaña. Y digo esto, insisto, porque lo que han buscado es crear una estrategia de miedo para deslegitimar primero la candidatura del alcalde Daniel Quintero y luego su mandato. A mí me sorprende también mucho esta situación porque desde el primero de enero empieza todo el tema de la revocatoria. De hecho, yo en otros medios de comunicación lo mencioné, muchos de los quemados de esas elecciones empezaron a promover de manera subterránea esta revocatoria y luego salían a decir a los medios que no y 15 días después decían sí apoyamos la revocatoria de Daniel Quintero. Entonces, el análisis que yo hago de esto es miren, esto es una contienda político-electoral más de la ciudad de Medellín y esto está sucediendo en la ciudad por un asunto principal, Germán. Es que a los políticos y en particular en el Centro Democrático tienen esto muy claro, pero en general los políticos en este país les encanta todo lo que tenga que ver con las firmas. ¿Por qué? Porque hay que recordar un dato muy importante. Desde el año 2017 se generó una reforma al Código Penal donde se incluyeron delitos electorales en el Código Penal. Quien supere, por ejemplo, los topes de campaña ya no será una sanción administrativa, sino que esto se pagará con cárcel. Sin embargo, el gran vacío que incluso la misión de observación electoral lo ha dicho, es que la recolección de firmas en el país no se ha reglamentado, no se ha regulado y por eso quien se dedique a recolectar firmas puede incluso gastar muchos más recursos de los que debe declarar, precisamente porque hay un vacío normativo que lo permite. Y a los políticos en Colombia, insisto, les gusta mucho esto de las firmas. Entonces, yo sí le quiero decir a los ciudadanos y se lo digo así como se lo digo a mis estudiantes de ciencia política, hay que mirar esto con mucho cuidado, no dejarnos engañar porque aquí estamos es en una pelea política más y se los advierto y es, este es un escenario preelectoral para la presidencia de la República. Y una última cosa, Germán, en un estudio que realicé, en una investigación que realicé que fue publicada por la Fundación Conrad Adenauer evidenció cómo los partidos políticos de mayor relevancia electoral en el Valle de Aburrá y en Medellín no es el centro democrático sino el partido liberal tiene la mayor relevancia electoral, eso quiere decir el mayor número de votos y menciono esto para hacer una pregunta, es que en última la revocatoria no va a depender electoralmente del centro democrático sino de los partidos tradicionales. La pregunta aquí es los partidos tradicionales con quién van a estar, con Daniel Quintero o con el centro democrático y ¿por qué? porque el centro democrático le va muy mal en Antioquia, tiene una gran marca política pero con los votos no le va tan bien, eso lo muestran los datos de las elecciones de 2015 y 2019 que no han podido colocar al alcalde en la ciudad de Medellín. Yo quiero preguntarle a Sebastián Ruda qué se necesita insisto para iniciar una revocatoria de un mandato, sabemos que actualmente no sólo está cursando la revocatoria del alcalde Daniel Quintero de Medellín sino también hay una revocatoria que se está planteando en la ciudad de Bogotá contra la alcaldesa Claudia López y también ocurre con el alcalde de la ciudad de Cani. Requisitos ya desde el punto de vista pedagógico Sebastián para que a la gente le quede claro. Bueno, ahí hay que tener dos elementos claros fundamentales en todo lo que ha sido este proceso y es para la gente en casa entender que lo que está viviendo en este momento la ciudad de Medellín es un hecho histórico o sea, el proceso que se está adelantando en la ciudad todo lo que conlleva y el impacto político que tiene es un hecho histórico de entrada por eso digamos que al ser un proceso que no tiene muchos precedentes que no tiene muchos antecedentes o casos similares que se hayan presentado mucho menos en una ciudad capital por eso se cae tanto en el desconocimiento en las digamos acusaciones sin fundamento se cae mucho en las fake news y en un montón de procesos que terminan siendo confusos para la gente la razón es que esto es primera vez que se vive en una ciudad capital segundo el tema de Medellín electoralmente Medellín viene siendo la ciudad más importante del país incluso aquí es donde se han marcado las distancias mayores respecto a temas como el plebiscito respecto a temas como la presidencia donde Iván Duque logró obtener una distancia importante del segundo candidato en contienda entonces sí como lo decía Pedro es una contienda netamente política ahora es democrático absolutamente está en democracia es un mecanismo democrático que la comunidad puede ejercer constitucional está reglamentado y fundamentado en el derecho de la participación política y que es independiente de los calificativos que quien está de un lado o otro de la contienda que es un derecho que se puede hacer efectivamente que los requisitos que se cumplen se cumplieron o no si es fraudulenta o no pues la revocatoria va en cierto camino y lo explicará yo creo que mejor el doctor Julio el proceso que se está viviendo en este momento que tuvo ese frenón son procesos que hacen parte digamos de un proceso que es nuevo realmente que es muy novedoso o muy o muy falto de experiencia en el país pero que es un mecanismo participativo que es democrático absolutamente ya lo demás entra en el juego de la contienda derecho a elegirse pero también constitucionalmente esta revocatoria tiene un fundamento constitucional y legal muy bien vamos a hacer una pequeña pausa pero por supuesto continuaremos analizando este tema aquí con nuestros invitados porque yo sé que el concejal tiene también muchas cosas que decir luego de la intervención de nuestros otros invitados y también le preguntaremos más a Sebastián sobre esa parte pedagógica de lo que significa un proceso de revocatoria de mandato una pequeña pausa y ya volvemos estás viendo un programa de opinión muchas gracias por continuar con nosotros estamos en un programa de opinión hablando hoy sobre la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín Daniel Quintero con nuestros invitados Sebastián Ruda politólogo también nos acompaña Pedro Piedraíta analista político mejor profesor de ciencia política de la universidad de Medellín el director ejecutivo de ProMedellín Diego Romero y el concejal de la ciudad de Medellín Julio González que además pertenece al partido centro democrático que también es promotor de la revocatoria del mandato de Daniel Quintero voy a comenzar nuevamente con usted concejal hablando sobre algo que mencionó Diego hace un momento en su intervención y es las firmas se habla de 383 mil firmas aproximadamente presentadas por el comité de revocatoria avaladas 132 mil 908 pero se hacen unas denuncias por parte de la alcaldía de personas que dicen no haber firmado personas que no viven en la ciudad inclusive personas que viven por fuera del país y comenzaron una cantidad de personas a aparecer el concejal diciendo yo nunca firmé yo no tengo nada que ver con eso eso no generaría cierta duda falta de legitimidad en ese proceso concejal perdone la pregunta claro Quintero Calle dijo que se había inscrito en un twitter con 260 mil firmas eso dijo en un twitter Quintero Calle resulta que tengo el dato de la registraduría la registraduría dice que le avaló que analizó no 260 mil firmas como dijo Quintero que realmente encontró que habían 153 mil 391 resulta que ya es un mentiroso solamente revisó la registraduría 153 mil 391 ¿sabe cuántas le avaló? 53 mil 001 entonces primero no sean mentirosos segundo en el tema de firmas lo normal es que se pierdan muchas firmas porque no la gente que firma lo engaña a uno dice que se la firma y resulta que no es la firma firma mal se anulan firmas la prueba es lo que pasó con Quintero Calle entonces decir que la revocatoria está falseada por eso entonces su alcalde es un falso y está entronizado sobre la falsedad entonces respetemos el mecanismo de la participación democrática que se llama revocatoria el mandato inspirado en las firmas porque ese es un tema de democracia participativa esto no es una tiranía entonces esto es lo normal entonces no puede decir uno que porque se invalidan las firmas el proceso es falso porque entonces lo primero que tiene que caerse es el alcalde de Medellín por mentiroso y por falso eso es el primer punto el segundo punto el segundo punto es que esto no empezó cuando él fue elegido eso es falso se le dio un compás de espera todo el mundo dijo bueno no sabemos no sabemos quién es este señor vamos a darle un compás de espera y se le dio un compás de espera hasta que mintió y dijo sin contar desvirtuó el gobierno corporativo de EPM y sin contar con la junta directiva sin contar con la junta directiva él le dio la orden a su amigo del alma que se llama Álvaro Guillermo Rendón para que demandara a todo a Raimundo y a todo el mundo cuando eso pasa ahí sí todo el mundo dice ¿y este quién es? este es un tirano esto comenzó después y tercero nosotros nos inscribimos como un comité promotor al año como dice como dice como dice la ley y el tema pues de que esto es de uribistas le voy a hacer un listado de los que se han manifestado expresamente contra Quintero Calle y que apoyan la revocatoria uno Iván Velásquez el verdugo de Uribe Iván Velásquez magistrado de la de la corte Iván Velásquez es contra quinterista Alejandro Gaviria acaba de decir en el periódico pero ustedes como no leen prensa hijo de un denunciado por Hidroito Amor Alejandro Gaviria hijo de Juan Felipe Gaviria que está muerto que está muerto pero Alejandro Gaviria que es el rector de los Andes que es una persona de prestigio acaba de decir que es una vergüenza que Quintero Calle este acá Jorge Gómez de izquierda Jorge Gómez de izquierda del pueblo democrático quiere la revocatoria Alonso Salazar dejen de hablar bobadas que esto es uribismo no señor esta es la ciudad de Medellín que se resiste a ser de la toma hostil se resiste a pensar que programas tan importantes como Buen Comienzo como El Jardín Botánico como Empresas Públicas de Medellín se estén viendo amenazados con la administración nefasta que llegó que llegó apoyada por los dos partidos tradicionales el partido liberal y el partido conservador mi estimado amigos apoyan a Quintero esos están con Quintero miren la coalición que hay en el consejo esos son los defensores del Quintero es Carlos Andrés Trujillo y Juan Diego Gómez y vino Galán del nuevo liberalismo quienes están haciendo estrategia mentirosa son ustedes Germán tengo como responderle esos tres puntitos maravillosamente claro el primero si el señor alcalde falsificó las firmas si el señor alcalde es un falso con las firmas porque no hay la nube de denuncias que apareció en este momento porque no en ese momento en que el alcalde falsificó las firmas apareció el nubarrón de denuncias que desaparecieron a los revocadores hoy porque no le suspendieron el proceso en la registraduría porque no se pronunció el consejo nacional electoral porque respetamos los procesos respetamos los procesos perdón yo no respeto la ilegalidad eso me parecería tenaz usted está diciendo que el alcalde fue falso si el alcalde fue falso entonces lo legitimó y lo dejó porque respetó su ilegalidad punto número uno punto número dos acaba de tocar el punto maravilloso y fantástico cuando la junta del grupo empresarial antioqueño sentada en empresas públicas de medellín los que venían saqueando a medellín hace más de 20 años esa junta la eligió Quintero Calle se levantó de allá cuando esos señores se levantaron de allá en cabeza de Manuel Santiago Mejía que seguro tiene bastante esa junta la eligió Quintero Calle cuando se posesionó se levantaron como cucarachas envenenadas a gritar en contra del alcalde adivinen por qué porque ellos tienen unos intereses personales que defender a ellos no les interesa la ciudad este es un alcalde que ha gobernado en medio de una pandemia cuando llegó a Medellín se encontró 332 camas de unidades de cuidados intensivos y hoy tiene mil porque fortaleció el sistema hospitalario a buen comienzo en el año 2020 le puso más de 800 mil millones de pesos y creó el comité de seguridad alimentaria para que los niños no se murieran de hambre porque los gobiernos anteriores se estaban muriendo de hambre tienen estos momentos el 94% de la población vacunada todos los señores de su sector pues los de la tercera ya están vacunados y no tienen ningún riesgo tienen todo el esquema de vacunación completa los comerciantes de Guayaquil están felices más de 8 mil 950 comerciantes tuvieron todos los puestos abiertos durante todo el mes de diciembre y vendieron 1.5 billones de pesos en recuperación económica en ropa y en todos los regalos que compraron los medellineses logró el alcalde Daniel Quintero jalonar 3.5 billones de pesos para hacer el metro de la 80 de los cuales 2,1 billones de pesos vienen del gobierno nacional cosa que nunca había pasado en la historia de Medellín logró crear el metro del picacho ¿sabe qué hizo el alcalde hoy a las 7 de la mañana cuando dio esa rueda de prensa que mostraron allí? ¿sabe dónde estaba? estaba en el elefante blanco que creó el fajardismo que lo llamó la biblioteca España que lo inauguró con los reyes de España y que se les cayó y ahí viene ¿qué estaba haciendo el alcalde hoy? iniciando las obras para reconstruir esa herida imborrable que dejaron en la zona nororiental en el barrio Santo Domingo con que ilusionaron a tanta gente pobre que los iban a poner a leer y a estar en los computadores porque eso es una infamia grandísima y por supuesto que no está solo el uribismo el uribismo está acompañado de los señores que acaba de mencionar aquí el doctor Julio está acompañado de Juan Felipe mencionó al hijo de Juan Felipe Gaviria que es Alejandro Gaviria el papá falleció 15 días después de que lo hubieran declarado responsable fiscal en el tema de Hidroituango y que hizo puerta giratoria porque fue directivo con concreto una de las empresas contratistas de Hidroituango y fue gerente de empresas públicas de Medellín ¿cierto? entonces es uno de los de los que está hoy hoy no es rector de la Universidad de los Andes qué pena es candidato presidencial y los candidatos presidenciales están pescando en Río Revuelto están haciendo política y se están aprovechando del momento político más importante porque tiene razón aquí el señor analista por supuesto que la revocatoria de Medellín es el momento es el condicionamiento político más importante que está ocurriendo hoy en el país porque Daniel Quintero es una persona importante vino a transformar vino a transformar la ciudad ¿a quién más mencionó el doctor aquí? a un exalcalde de Medellín Fajardista Alonso Salazar Jaramillo ¿sabe por qué salió Alonso Salazar a hablar? porque él está dedicado que a escribir poemas que a escribir cuentos que libros que en la finca de la Estrena y no sé qué ¿sabe por qué le tocó hablar? porque está involucrado allí porque tiene un interés la gente se moviliza por un interés un interés intrínseco extrínseco trascendental pero estos politiqueros que están promoviendo la revocatoria que a mí me gustaría que llegara a elecciones que no era para que llegara a elecciones para que la gente con un no rotundo le diga no más al uribismo ya no ale temas que ya el uribismo es el pasado ya le demostró al país que gobiernan terrible que no tienen que el daño que le estaban haciendo a la ciudad era impresionante esta junta directiva se levantó el día que el alcalde dijo señores yo creo que a los responsables del desastre de Hidroituango hay que denunciarlos y ahí viene que pasó en este gobierno recuperaron cuatro billones de pesos que estaban perdidos en corrupción pero no son cuatro billones son doce faltan muchos más entonces es mucho lo que van a tener que aletear brincar saltar decir criticar y no son capaces de hablar de la ciudad tienen que hablar del proceso de revocatoria guárdeme para más tardecito tranquilo que tengo más de doscientos Pedro usted hablaba hace un momento de unos vacíos que hay en esto del proceso de revocatoria sobre todo con lo que acabamos de hablar con el concejal del tema de las firmas o sea una cantidad de irregularidades obviamente pues hay firmas que son avaladas por la registraduría y se pueden iniciar esos procesos pero también queda allí como la inquietud de cómo hacer para que este tipo de cosas no pasen que se necesitaría para que realmente la gente que salga a firmar por una u otra cosa para avalar una candidatura por ejemplo sea la gente que realmente lo hizo voluntariamente y no que le falsificaron la firma o que puso otra firma que no era cómo hacer para depurar este sistema bueno hay ahí que hacer una aclaración lo que sucede es que en general a los políticos en Colombia les gusta la figura de las firmas por varias razones primero obedece a un tema que tiene que ver con la crisis de la democracia y los partidos políticos ustedes seguramente en sus casas han notado que hay muchos políticos que buscan desligarse de los partidos tradicionales porque tenemos una mala imagen de la política en Colombia entonces prefieren irse por firmas para mostrar una imagen más fresca entonces yo no pertenezco un partido yo voy por firmas voy por firmas entonces por eso a los sí correcto es que estoy hablando de todo yo no estoy hablando de un partido o de un grupo específico no estoy hablando de todos a los políticos les gusta mucho y como les gusta tanto sabe que eso tiene unos beneficios y uno de esos beneficios es que existe un vacío normativo que no establece unos límites a los gastos que se pueden generar en la recolección de firmas por eso vemos que candidatos a la presidencia primero se dedican a recoger firmas y claro lo que están haciendo es una pre-campaña a la presidencia y luego sí empiezan la campaña formal los tres meses que da la norma electoral y allí y allí dame un momento Diego que se me pierde la idea y allí si se ciñen y cumplen los gastos permitidos por la norma entonces eso es una aclaración a todos les gusta mucho en el caso de Medellín lo que está sucediendo es que con la revocatoria al alcalde Daniel Quintero los partidos políticos y muchos sectores y muchos otros sectores políticos profesionales así hay que decirlo políticos profesionales ven una oportunidad varios quemados que ahorita tienen aspiraciones a una cámara de representantes o incluso al Senado lo que buscan es meterse allí porque les permite mantenerse vigentes en el escenario local y así llegar a las elecciones para el legislativo en unos meses e incluso empezar a aceitar lo que se llama en ciencia política las redes de confianza para que salgan a votar en las elecciones a la presidencia entonces eso es un asunto fundamental yo aquí no estoy diciendo que con las firmas hay irregularidades a mí no me corresponde eso yo no soy abogado yo soy politólogo a mí me interesa analizar es la escena política segundo ahorita quiero referirme a algo que decía Sebastián y es que la revocatoria es legal sí es que no se discute eso yo lo que discuto y critico de la revocatoria es que también debe existir un componente ético en la política y ese componente ético es que también están pretendiendo llevar a las urnas a la revocatoria a los ciudadanos a través de mentiras ¿cómo puede ser que desde el mes de enero febrero marzo empiece a hablarse hablarse de la revocatoria? por supuesto que no existía un comité ya conformado legalmente pero empieza a hablarse de la revocatoria y no existía no existía plan de desarrollo aprobado en la ciudad de Medellín porque el plan de desarrollo se aprueba en mayo y eso no lo sabe la ciudadanía a mí lo que me molesta es eso que engañan a la gente y me molesta porque Colombia es un país con una alta apatía política somos unos ignorantes políticos en general escribí un libro al respecto que se llama Radiografía Política de Colombia los invito a leerlo allí se establece que los colombianos vivimos cansados de la política no nos interesa no sé de política y no me importa y hace mucho daño a los políticos que con mentiras buscan llevar a los ciudadanos a unas elecciones a las urnas con engaños y por eso hay que hacer un llamado a los políticos profesionales a que sean sinceros que haya un debate con ideas con argumentos pero es que no puede ser argumento decirle a Daniel Quintero pinturita yo recuerdo un puesto de recolección de firmas en la UBA y en el Tesoro vea venga firme por pinturita hombre ¿qué es eso? no, no aquí hay que ponernos serios y de verdad demostrar con datos con argumentos si de verdad existe un incumplimiento al voto programático al programa de gobierno del alcalde de Daniel Quintero y al plan de desarrollo que insisto se aprobó en mayo ¿cierto? no en enero en febrero en marzo pero desde esos meses ya se empezó a hablar de eso entonces yo creo que hace falta mucha más sinceridad y sobre todo un componente ético en esta campaña si esto llega a las urnas necesitamos de esto porque si no es así el daño que se le va a hacer a la ciudad de Medellín va a ser muy grande y una última cosa piensen esto ustedes en sus casas ¿qué pasará si esta revocatoria llega a las urnas y Daniel Quintero se queda? el centro democrático habrá creado un monstruo político a nivel nacional esa sería una implicación muy grande ¿será que eso lo están calculando en el partido centro democrático y en los otros sectores políticos que están promoviendo la revocatoria? no lo sé pero es una pregunta que yo me hago desde la ciencia política sí señor rápidamente Diego para ir con Sebastián que tengo una pregunta que hacer sobre ese tema de los requisitos para la revocatoria porque le quiero insistir en eso no yo solo iba a hacer una claridad es con respecto a lo que mencionó el magistrado del Consejo Nacional Electoral pues que es la autoridad que está evaluando el tema de las cuentas porque fue que había dos comités revocatorios y agarraron a pelear por Twitter y sacaron los chats del comité revocatorio contando en dónde habían hecho los gastos y no sé qué y la suma da por 1500 millones de pesos pero el magistrado dijo que si había unos topes de 200 millones de pesos ahora eso eso lo van a demostrar y lo van a preguntar yo creo que eso va a tumbar la revocatoria sin lugar a dudas porque es que no tienen cómo argumentar pues aquí vienen ni hablan ni gritan ni todo pues eso va a pasar pero allá eso va a tumbar la revocatoria definitivamente porque si hay fraudes y todo lo que empieza mal termina mal si hay un fraude en el comité revocatorio y no se estaban poniendo de acuerdo entre ellos y entre ellos mismos estaban audineando la platica y no sé qué pues eso ahí va a terminar regular muy bien perdón perdón yo rápidamente una interpelación si es una interpelación porque por eso fue la pelea no ha habido fraude se ha respetado el tope el tope son 200 millones de pesos permítame y no se gastaron se gastaron menos de 200 millones de pesos hubo una propuesta para contratar a una firma de abogados por 1500 y le dijimos no ese es el tema eso es todo eso lo van a tener que mostrar porque los folios hombre déjeme hablar déjeme hablar déjeme hablar que usted ya habló fachadas déjeme hablar entonces eso no es cierto aquí se ha manejado todo con transparencia y con limpieza y esto lo va a sacar adelante la ciudadanía de Medellín con toda la transparencia esto es un trabajo de las señoras lo que usted llama la tercera edad también la tercera edad como la juventud porque la ciudad está berraca berraca de un mentiroso de un tipo eso es lo que les gusta a ustedes sacar los berracos porque no se queda callado y me deja hablar y se ha dado más respeto es que usted tiene que comenzar por ser respetuoso con los mayores es lo primero que uno tiene que aprender cuando lo que usted llama juventud o lo que usted se incluye no respeta a la gente más trajirada es porque la cultura se está perdiendo y eso tenemos que recuperar en la ciudad tenemos que recuperar en la ciudad que trabajaba junta que trabajaba junta bueno eso tiene que hacerse limpio porque la gente nos estable vamos a dejar que hable Sebastián hay un tema puntual el tema de las firmas como para que le vamos dando cierre a ese punto de la conversación en todo proceso donde hay recolección de firmas va a haber una cantidad de firmas que no son que no son avaladas que no son aprobadas porque cualquier persona tiene la libertad de ir y firmar lo que quiera escribir un nombre falso escribir algo que no sea y prueba de eso es los dos ejemplos que han puesto el ejemplo de la revocatoria que tiene una cantidad de firmas que tienen ciertas inconsistencias por decirlo de alguna manera pero el proceso del alcalde también las tuvo señor usted me permite un momentico algo ahora que menciona usted el tema de las firmas quisiera que me ayudara a entender porque una cosa es que la gente firme y ponga un nombre que no es y se invente un número y otra cosa es que aparezca una cédula de una persona real y esa persona diga yo nunca firmé no hay una diferencia grande allí pues existen existen muchas cosas ahora son dos contextos completamente diferentes ¿por qué no se denunció lo de Quintero en su momento? porque el contexto electoral era uno muy diferente incluso la parte llamada a hacerlo estaba en otro proceso electoral pues en otro bando en este momento hay una institucionalidad hay un proceso de una alcaldía un montón de apoyos que se ha sumado en la alcaldía también de detractores que se ha sumado en la ciudadanía y digamos la forma es diferente ahora que va a haber irregularidades que va a haber firmas que no son lo que sea lo va a haber muchas personas se sintieron expuestas cuando supieron que el alcalde tenía acceso a esas firmas y pueden salir a decir venga yo no soy pero ¿quién certifica eso? eso ya es un proceso que es propio de registraduría eso primero para cerrar como el tema de las firmas segundo limitar la discusión de la revocatoria quinterismo y uribismo es la visión más miope que puede existir y es hasta irrespetuoso con la ciudadanía muchas personas en sus casas en sus barrios en sus empresas en su realidad en ese día a día tienen las razones suficientes para identificar si el tema de las basuras funciona bien si el tema de Nínder funciona bien si el tema de Buen Comienzo las mamás el tema de los adultos mayores una cantidad de situaciones en Medellín procesos que venían siendo digamos realmente innovadores procesos que venían siendo exitosos que han tenido cambios son las personas que viven esa realidad quienes tienen los argumentos reales para decir venga se está cumpliendo o no encuestas muchas y se manipulan en todos los procesos o sea siempre las encuestas están orientadas eso digamos eso lo sabemos Pedro desde la ciencia política desde el conductismo y desde muchos niveles pero en realidad las personas en su vida diaria en sus procesos cuando se desplazan a su hogar saben el tema de la movilidad como está saben el tema de la recolección de basura saben los hijos como están viviendo todo el tema de la transformación que ha tenido buen comienzo que no ha parado escándalos y hoy en día todos los ciudadanos son primeros testigos de toda la disrupción que ha tenido el tejido social de la ciudad eso es innegable tenemos que ir a una pausa muchísimas gracias Sebastián vamos a darle oportunidad por supuesto en el último bloque a que todos despuesen sus opiniones vamos a hacer una pequeña pausa ya volvemos ya estamos de regreso en un programa de opinión hoy estamos hablando sobre revocatoria del mandato y particularmente del mandato del alcalde de Medellín Daniel Quintero concejal la procuraduría le prohibió al alcalde de Medellín que hiciera campaña en contra de la revocatoria el alcalde dice que eso le está negando su derecho legítimo a defenderse precisamente porque es a él el que lo quieren derrocar lo quieren revocar y que no se está violando algún tipo de norma a la procuraduría impedirle ese tipo de campañas o de participación puede la procuraduría hacer esto claro por lo que está haciendo el alcalde es que el alcalde está desprestigiando el proceso de revocatoria está diciendo que es falso que está soportado en firmas falsas eso es lo que no puede hacer el alcalde porque la revocatoria vuelvo a decir es un derecho constitucional fundamental hijo de la democracia participativa que es una columna esencial de la constitución pero no tiene derecho el alcalde a defenderse es un principio fundamental como se defiende el alcalde de su revocatoria hablando de los hechos hablando de las obras esa es la forma de defenderse y la gente votará es que lo tienen que ir a la votación y allá decide el constituyente primario el que tiene la verdadera soberanía que es el pueblo si continúa o no continúa si está seguro de que está haciendo las cosas bien va a continuar pero tiene que darle la oportunidad al pueblo y tiene que quedar muy claro aquí porque hablan de plan de desarrollo y todas estas cosas no es que el gran motivo para revocar a Quintero Calle es la insatisfacción ciudadana es que no tiene por qué un pueblo aguantarse a un alcalde cuatro años que porque está cumpliendo o no está cumpliendo el plan de desarrollo si no lo quieren si la gente no está satisfecha si está violentando los cimientos de la ciudadanía ¿pero por qué las encuestas le favorecen? no señor empezó con el 85% y va en el 49% eso no eso es mentira diga que cuesta no es mentira repase usted Ivá Mergalo desde el principio no es mentira arranca desde el 85% coja Ivá Mergalo para que vaya viendo la tendencia Ivá Mergalo 66% la ley esta tarde la tendencia la tendencia eso es insatisfacción mire es que lo difícil es que un alcalde de Medellín sea malo eso es imposible porque Medellín recibe cuatro mil millones de pesos diarios eso es una caja que no tiene nadie entonces es imposible los mejores alcaldes siempre han sido los de Medellín entonces cuando un alcalde como Quintero Calle llega a tener una aceptación del 51% del 49% es porque es muy malo hay insatisfacción esa es la razón que da la constitución y debe ser respetada ¿usted qué piensa del presidente? del presidente el presidente no puede revocar estamos hablando no, no, pero digo yo pero digo yo de las encuestas que lo tienen en un 20 y pico por ciento habría que revocar al presidente consiga las firmas lo resto para que el vaga eso no se puede hacer doctor Julio estoy concentrado en Quintero Calle Diego ¿se puede defender el alcalde o no? ¿qué está haciendo la Procuraduría? ¿está actuando realmente? por supuesto que se puede defender si es que estos señores que son unos revanchistas políticos vivos de poder aquí aclarar que el señor Julio González no llegó porque consiguió la votación al consejo de Medellín llegó porque un señor renunció al puesto entonces a él no le alcanzó le faltó el centavo para el peso para llegar al consejo no sabe conseguir votos eso no le dio él llegó allá porque otro le dejó el puesto y llegó a alguien ¿a qué? a dar discursos de odio de clases a segregar a maltratar a las mujeres hay videos en Twitter para que entren y revisen a hablar del tema de los afro a una cantidad de barrabasadas que dice diario y hace parte de un partido que se llama el Centro Democrático que sin lugar a dudas hizo un pacto que se llamó el pacto de Chuscalito con el fajardismo porque ambos estaban acabando con la ciudad para venir a darle al alcalde y a darle y a darle y a darle con mentiras yo lo que acabo de contar son cifras en matrícula cero llevan más de 24 mil becas 16 mil créditos condonables a finalizar este año el alcalde habrá entregado 100 mil computadores nunca antes en la historia de Medellín a sus casas y a las de sus niños han llegado computadores que eso es verdadero desarrollo y verdadera transformación aquí al alcalde no se le han caído puentes como le cayó la biblioteca a Fajardo es que sobre los sobre los hechos que hay que hablar ellos dicen no es que las madres de buen comienzo están tristes pero aquí el alcalde invirtió 800 mil millones de pesos en buen comienzo y abrió el comité de seguridad alimentaria porque los niños estaban muriendo de hambre allá no había nadie que los vigilara pero le voy a decir otra cosa rápidamente nadie le hizo auditoría a los alimentos que le estaban llegando a los niños y ustedes no saben quiénes eran los contratistas que vendían los alimentos con los intereses que estos señores están defendiendo y cogen a su procuradora que es del centro democrático uribista y todo eso a decirle al alcalde que no puede hablar que estos señores vienen a decir puras mentiras y que el alcalde se tiene que quedar de manos cruzadas y no se puede defender la ley 131 y 134 de 1994 usted que es abogado defiende las facultades del alcalde cuando le están haciendo un proceso revocatorio porque él tiene derecho por supuesto que a defenderse de una mentira que le están diciendo y no lo van a hacer con burro amarrado eso si no va a pasar Pedro lo que está haciendo la procuraduría es legítimo o podría el alcalde defenderse hombre yo considero pues que legalmente el alcalde tiene el derecho a defender su gobierno a defender el programa que fue elegido en las urnas y el plan de desarrollo que se está ejecutando en la ciudad pero más allá de eso yo sí creo que hay que insistir en dos puntos miren el primero es que yo creo que este programa también es una muestra de lo que está sucediendo en la ciudad y de la contienda política que esto representa Sebastián lo decía hace un rato es que Medellín es una ciudad electoralmente muy importante y además que no se les olvide que estamos a puertas de elecciones legislativas donde candidatos al Senado de todos los partidos políticos y movimientos y representantes a la Cámara pues están buscando votos y eso también hace parte del contexto político que estamos viviendo entonces no se puede desechar y un segundo punto para terminar mi intervención tiene que ver con una invitación también a la ciudadanía y es informarse bien yo creo que tenemos un reto si las elecciones para la revocatoria prosperan el reto es informarnos bien y yo si no estoy de acuerdo con lo que mencionaba ahorita el concejal Julio que el plan de desarrollo no importa el plan de desarrollo sí importa porque eso es una esencia de la democracia usted ahorita hablaba de la democracia y de los principios constitucionales y yo creo que si vamos a desechar que un plan de vamos a desechar un plan de desarrollo y vamos a decir que un plan de desarrollo no importa entonces no podríamos estar en una democracia como la colombiana que es una democracia programática precisamente porque en las elecciones salimos a votar por un programa de gobierno y en el caso de Medellín así no les guste que porque es castrochavista etcétera a mí a mí que no me gusta la política de seguridad de Daniel Quintero y lo he manifestado no nos gusta no nos gustan tal vez sus formas pero su programa de gobierno ganó las elecciones y su plan de desarrollo esto también hay que decirlo se está ejecutando y tiene un alto nivel de ejecución o sea que se está cumpliendo el plan de desarrollo y finalmente rápidamente cuando tenemos espacio para Sebastián esto es lo último que no lo puedo dejar de lado hombre es que la favorabilidad de todos los alcaldes y de todos los políticos del país está caída y eso tiene que ver por un contexto social mundial que tiene que ver con la pandemia claro estábamos acostumbrados a favorabilidad de alcaldes del 80 del 85 y en eso estoy de acuerdo con usted consejal Julio Medellín nunca ha tenido alcalde malo nunca ha tenido alcalde malo eso obedece a temas culturales pero también a temas administrativos y lo que vemos ahorita luego de la pandemia es que todos los alcaldes del país y en eso hay que ser también sinceros cayeron y tienen una favorabilidad menor pero que no es inferior al 50% y este es el de la más alta vamos a terminar con Sebastián rápidamente dos minutos en el mismo punto el contexto es diferente en el sentido de que no son dos candidatos los que se están enfrentando entonces ahí hay una serie de condiciones primero para mí que debe defenderse Quintero absolutamente eso es un derecho en el país y tendría que hacerlo ahora Quintero no es solo Quintero Quintero es el alcalde de Medellín y tiene unas funciones constitucionales y legales que cumplir como administrador y como máximo administrador de la ciudad lo mismo todos los demás funcionarios entonces yo entiendo el sentido de la información que comparte la Procuraduría va orientado a que los funcionarios tienen que dedicarse a cumplir sus funciones no hay nada más desgastante en el ejercicio político que una campaña eso requiere de todo el tiempo de toda la disposición de todo el esfuerzo que procura eso que no se dediquen a una campaña descuidando los temas que son esenciales para el funcionamiento administrativo y necesario de la ciudad porque hay muchos temas adultos mayor el tema INDE el tema buen comienzo hay muchos temas que no pueden parar en la ciudad ni pueden verse afectados en su funcionamiento normal porque los funcionarios entren a una contienda digamos electoral en ese sentido es decir cada quien tiene que honrar su cargo honrar su espacio y su responsabilidad como funcionarios de la ciudadanía y de la alcaldía de Medellín entonces tienen que dedicarse primero que todo a cumplir sus funciones existen otros espacios otros espacios donde ya funcionarán estos para la defensa de Quintero ideal es que sean los hechos de lo que él sustenta en su cumplimiento del plan por ejemplo que sea eso lo que lo defienda ya la gente o sea yo creo que el mejor contexto que se da en la ruptura de lo que ha tenido el tejido social de Medellín es que haya que se dé esa elección y que ya la gente decida si se crea un monstruo político como lo dice Pedro o si definitivamente se va a Quintero Calle como lo dice el condejado por lo pronto lo que se sabe es que el alcalde Daniel Quintero ha anunciado que acudirá a instancias internacionales para lograr que se le permita precisamente ese derecho a defenderse y hacer campaña en contra de la revocatoria a nuestros invitados les queremos agradecer Sebastián gracias por acompañarnos en esta oportunidad muchas gracias a ustedes por la invitación consejal Julio gracias con mucho gusto también le agradezco a Pedro Piedradito por habernos acompañado y finalmente Diego gracias muchas gracias Germán por el espacio y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que estamos normalmente en un programa de opinión los miércoles a las 8 y 5 de la noche hoy por algunas circunstancias nuestro programa pues se emite a las 9 de la noche pero volveremos con nuestro horario habitual el próximo miércoles muchas gracias y feliz noche gracias a las 9 de la noche a las 9 de la noche Gracias.